Misa Sofía es la niña que da vida a Ova, la protagonista de la exitosa película Milagro en la celda 7. La pequeña sorprendió con su interpretación con tan solo 9 años. Milagro en la celda 7 es una película que se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos. El film está en el catálogo de Netflix y cientos de personas se han conmovido con su trama. Aras Bullet y Nisa Sofía son los protagonistas de la película. Sin duda, los dos hacen una actuación excepcional. Sin embargo, Nisa sorprendió a muchos por su brillante interpretación a pesar de ser tan pequeña. La pequeña Nisa es una de las actrices infantiles más populares y reconocidas en Turquía. La pequeña, de tan solo 9 años de edad, ya cuenta con una exitosa carrera en el cine y la televisión. A la corta edad de 2 años, Nisa comenzó a trabajar como modelo en una campaña publicitaria. Sin embargo, fue su carisma lo que la impulsó a llegar al mundo de la actuación. La joven actriz ha logrado ser la portada de varias revistas y en muchas de ellas ha expresado su gran deseo de llegar a ser una editora del cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!